Ya tengo tus besos, ya soy feliz Al fin esta pena se pudo acabar Ya tengo tu amor, no hay más que sufrir Solo quiero vida para poderte amar Antes con mirarte recibe martirio He sufrido mucho para ser feliz Porque somos noviosos de distinto Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos, ya nos amamos, vive el amor Vive los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, vive el amor Vive los novios cuando se aman de corazón Ninguno conoce mi novia querida Tiene cabellos, tegros, mirada serena Me siento morir cuando me miras Que ojos penetrantes tiene mi morena Nunca podré querer como ahora quiero Como que ese amor te lo he dado a ti Si no me caso contigo seguiré soltero Lamentando mi destino hasta morir Ya nos queremos, ya nos amamos, vive el amor Vive los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, vive el amor Vive los novios cuando se aman de corazón Bueno, inseparables de Venezuela Te dije ¡Juega, mami! ¡Juega, mami! Y el pasito inseparable ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Y en el sacón ¡Ela cosa! Música Música Ya nos queremos, ya nos amamos, vive el amor Vive los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos, ya nos amamos, vive el amor Vive los novios cuando se aman de corazón Música